vídeo a reducir polinomios si yo te pongo a operar x cuadrado más x cuadrado creo que no tendrías ningún problema para decirme cuál es la solución si yo te pusiera a operar un zurullo más un zurullo ¿cuánto es un zurullo más un zurullo? dos zurullos y x cuadrado más x cuadrado ¿cuánto es? no sé ¿por qué? ¿qué pasa con los exponentes? es que yo veo aquí un zurullo más otro zurullo un zurullo más un zurullo ¿cuánto es? dos zurullos ¿ya está? ¿qué problema hay con los exponentes? que recuerdas que cuando multiplicas dos exponentes dos monomios tienes que sumar los exponentes pero eso es cuando están multiplicando multiplicando y aquí no están multiplicando aquí están sumando cuando están sumando son zurullos zurullo más un zurullo dos zurullos a ver 5b cuadrado menos 3b cuadrado ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? que no se está enterando de nada no, no es lo mismo que arriba lo mismo lo mismo lo mismo da igual da igual ¿cero qué? ¿cero por qué? ¿qué es cero? según tú ¿cómo? pero es que las b no se están restando es que tiene un número delante no lo has visto todavía no esto está multiplicando esto estos son es que tú ves b cuadrado como si fueran números que tienes que operar no son números que tienes que operar son zurullos 5 zurullos menos 3 zurullos ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿2 qué? 2 zurullos si un zurullo es b cuadrado pues esto es 2b cuadrado 5b cuadrado menos 3b cuadrado es 2b cuadrado tú quieres operar la b con la b es que la b con la b no se está operando en ningún lado y sumar los exponentes es que los exponentes no se están sumando en ningún lado es una resta de 5 de algo menos 3 de algo y todo lo que es b cuadrado lo tienes que abstraer no pensar en ello simplemente es una expresión que tienes que operar y son 5 tijeras menos 3 tijeras 2 tijeras 5 triángulos menos 3 triángulos 2 triángulos y 5b cuadrado menos 3b cuadrado 2b cuadrado 8 a cubo menos 5 a cubo ¿cuánto es? 3 a cubo bien ahora lo has pillado y ya todos son iguales 2 a cuadrado más 3 a cuadrado ¿cuánto es? 5 a cuadrado si te ponen varios por ejemplo 4x cuadrado menos 3x cuadrado más 5x cuadrado ¿cómo lo haces? muy bien primer escollo superado con éxito y ahora viene el segundo escollo ¿qué?